Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, doña María José. Repito, lo he dicho que lo que nos ha contado al principio ya lo hemos leído todos durante todo este proceso y la hemos traído aquí para que nos diga cuál ha sido el proceso de adjudicación, no que nos cuente lo que es un CAF y un PEF, que para eso ya lo hemos hecho en casa. También mi apoyo con doña Purificación Verde es que el roce hace el cariño y ella sabe que a pesar de nuestras discusiones le tengo cariño. Mire, hoy esperamos de usted de verdad que nos haga un ejercicio de transparencia y nos explique cuál está siendo el desarrollo de todas estas adjudicaciones, pero de una forma clara, por favor. No nos cuente otras cosas que no le estamos preguntando. De momento, y por no repetirnos, sabemos que se ha resuelto la adjudicación de dos de los lotes en la convocatoria pública del 30 de julio. El lote número uno que ha sido concedido a la asociación APROME y el lote número dos a la asociación Bienestar y Desarrollo, que han sido excluidos del primer lote todos los que se han comentado ya. Pero en este sentido del primer lote queremos saber que hay desierto en que la Fundación Altius ha recorrido esta exclusión porque fueron excluidos y que por lo tanto no se ha podido firmar el contrato a causa de esto. También sabemos que han desestimado las alegaciones de Espacio de Mediaciones SL en el segundo lote, pero lo que no sabemos es qué puntuación les han otorgado exactamente a todos los licitadores. Y esa es otra de las cuestiones que nos gustaría que usted nos aclarara, aparte de decirlo, lo que es un PEF. Porque lo único que se conoce por el bocán de la Comunidad de Madrid es que prevalecen los criterios de adjudicación en la oferta económica, llegando hasta 60 puntos por encima de la calidad técnica de la oferta, lo cual nos llama mucho la atención, que solo se eleva a 40 puntos. Y para nuestro motón, vemos que el presupuesto base de licitación para el lote 1 era de 859.559,01 euros. Y ustedes lo han adjudicado a la baja por 533.854,24 euros. Y el lote 2 partía con 881.314,09 euros y ha sido adjudicado a la baja de nuevo por 561.570,90 euros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se está garantizando, señora gerente, la calidad de los servicios para atender a los menores y a las familias madrileñas? ¿O solo ha importado la oferta económica? ¿Solo ha importado quien menos dinero les ha presupuestado? Porque si es así, si es así, doña María José, luego nos encontramos con lo que nos encontramos, con situaciones como las del colegio Gloria Fuertes de Arganda. Pasamos al lote 3, el de Marian Suárez, que ya ampliamente he comentado, pero me gustaría desmenuzar, del cual no sabemos aún cuál ha sido la adjudicación exacta. Eso sí, también nos consta que no les está siendo nada sencillo después de que este grupo parlamentario denunciara en pasadas comisiones lo que les califique a ustedes como la presunta crónica de una prevaricación anunciada. Veamos, ustedes tenían a la Fundación Altius en Donoso Cortés escondidos. Y ahora ya me dirá cómo se van a arreglar con ellos después de todo este gran lío donde se han metido ustedes. Sí, señora Gerente, escondidos. Sin ningún tipo de publicidad ni referencia pública, dando servicios de PEF desde el mes de abril hasta que los sacamos a la luz antes del verano. No voy a volver a contar la peripecia para lograr enterarnos que allí había un PEF. Por la cantidad de 17.000 euros mensuales. Qué casualidad, donde no hay que hacer pública el contrato. Y como yo no creo en las casualidades, y en la base de la licitación del presente contrato para este centro, ellos estaban cobrando 17.000 euros al mes, pero en la base del contrato para este centro, la cantidad asciende a 1.116.134,94 euros. Los cuales, divididos entre los 24 meses, supondrían 46.505 euros al mes. Quedando demostrado entonces que Altius estaba cobrando 29.000 euros menos de lo que les correspondería. Así que, señora Gerente, nadie en da duros a tres pesetas, ni creo que les estuvieran regalando nada a ustedes. Sino que sencillamente, bajo una promesa, esperaban allí ya instalados, que de hecho hasta le pagaron una fotocopiadora desde el Instituto Madrileño del Menor, que les costó 5.000 euros, creo. Por eso se dijo la frase, que le recordé a don Guillermo García Cortés, se va a dar una empresa, pero tenemos que esperar a que salga a concurso. La pregunta es, si los van a excluir al final, ¿qué les van a dar ustedes a cambio? Por lo tanto, seguimos expectantes a ver qué sucede. Porque si se cumple lo anteriormente dicho, el escándalo sería mayúsculo. Y si no se realiza, nos alegraremos de haberlo denunciado, evitando que pasara. Pero muchos nos tememos de que van a actuar a lo mejor ustedes posiblemente como de costumbre, a esperar a los meses no hábiles como enero, para hacer pública la concesión, y que así no se pueda ser denunciado en ese momento en esta Asamblea. Con lo que habría que pensar en la incorporación de una nueva figura punible en nuestro código, además de nocturnidad y alevosía, también la de meses no hábiles, que ya nos tienen acostumbrados con los meses de verano. Espero que la transparencia hoy en esta comisión no sea como la del portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid, donde esta diputada se suscribió a los servicios de alerta para recibir la publicación de nuevos datos o documentos de la presente convocatoria pública. Y aún, señoría, los estoy esperando. Llamativo teniendo en cuenta que la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid tiene presupuestado para el 2014 ni más ni menos que 155 millones de euros, con un servicio a este portal que deja mucho que desear, en caso que no fuese algo absolutamente intencionado. Claro está, porque tengo constancia que otras alertas sí se reciben, y otra compañera diputada que también se dio de alta en esta alerta de los CAEF, tampoco ha recibido ninguna alerta. Mismo ejercicio de transparencia que le decía usted al principio, doña María José, que haga en cuanto a la concesión de estos contratos. Porque lo que ha quedado demostrado desde su última comparecencia, después de su última comparecencia, es que no lo va a poner en práctica con el organismo que preside, al negarnos la memoria del mismo cuando se había venido realizando hasta ahora. Lo cual nos parece de un oscurantismo político sin precedentes en un órgano que debe de velar por el interés supremo de los menores y las familias madrileñas. Sencillamente, señora Barrero, desde aquí le digo que las niñas y los niños de esta comunidad no están seguros mientras usted dirija este organismo, con una gerente que se niega a informar de su gestión anual, y que además, sin moverse los músculos de la cara, no lo hace porque palabras textuales. El reglamento no la obliga a realizar la memoria. Queremos dejar claro también que los CAEF no van a solucionar el exterminio de los PEF por parte de la Comunidad de Madrid, ya que los usuarios del Cala de Henares y otras localidades seguirán teniendo el mismo problema de comunicación en cuanto a distancias y por lo que muchos de ellos han dado de baja de forma voluntaria, con los escandalosos riesgos que lleva al tener medidas cautelares de alejamiento hacia algunos de sus cónyugues. Este grupo parlamentario es más partidario, como ya hemos dicho, en otras ocasiones, de que sean asumidos por los centros de los servicios sociales de los ayuntamientos, pero mientras no sea así, se debe de tener la cobertura en todo el espectro del mapa geográfico de la comunidad. Y finalizando, le pedimos que nos conteste usted si han prevalecido en estas concesiones la oferta económica por encima de la calidad técnica. ¿Qué puntuaciones han recibido cada uno de los licitadores? ¿Y cuándo se va a hacer pública por fin la concesión del CAES de Donoso Cortés, aquella película que vivimos? Y la verdad es que no le pido mucho, porque de verdad, doña María José, la consideración que tenía de usted como la posible gran esperanza del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, ha quedado diluida a tenor de sus comparecencias en un mero gran desengaño. Muchas gracias. Gracias, señoría, por el grupo.